Bueno, son las 7 y media de la mañana de este domingo 10 de diciembre de 23. Viene ya el loco Toniel a ordiñar. Primero saluda al siloeño. Y le duele la cintura y lo saluda así bueno. Y aquí está la mona tratando de comer. A estas horas de la mañana de este domingo 10 de diciembre saludando a Inés Gómez Flores allá en España. Don Antonio, su esposa. Lleven a los amigos que vienen allá mismo. Hágale, hágale, hágale hermano, hágale, hágale. Y una vez... Ella va a comenzar a amarrar la mona para empezar a ordeñarla. Así es un día de ordeño en Siloé. Con la mona. Hágale la cola de una vez también ahí. Hágale la cola ahí, hágale ahí eso. Hágale la cola, hermano, que es que a Mario le amarre la cola. Hágale la matra que es terco. Dándole la comida a la mona. Allá está el Siloéño. Hoy 10 de diciembre de 2013. Saludando a Inés Gómez Flores en España. Sigue los gallos cantando. El amarre y de una vez le llevamos el tarro para que se siente. Y va bueno.